El jueves 29 de diciembre quedará marcado para siempre como el día que se apagó la vida de Edson Arantes Donacimento Pelé. Tras su fallecimiento, de inmediato el mundo del fútbol lloró su muerte y se dieron un sinfín de condolencias por todo el planeta. La Confederación Brasileña de Fútbol publicó un tuit a la memoria del máximo ídolo con las fechas 1940 infinito, mientras que Santos, club de sus amores, una imagen con la corona que siempre le perteneció a Orrey y que ahora lucirá en su escudo a partir del 2023. La Conmebol también dedicó un sentido tuit tras el fallecimiento del astro, al igual que la Premier League de Inglaterra que acompañó sus condolencias con una foto de un joven Pelé. Clubes de todo el planeta como Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, además de futbolistas como Neymar, también fueron parte de la cascada de condolencias por todo el mundo, dedicándole unas palabras de homenaje al que para muchos fue el jugador más grande de todos los tiempos. Todo el fútbol mundial se ha unido a darle el último adiós al Rey Pelé, quien luchó por su vida durante prácticamente un mes, tras complicaciones por el cáncer de colon que padeció en la última etapa de su vida. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.